Muy buenos días a todos, bienvenida con ustedes y el día de hoy me encuentro en la unidad deportiva El Polvorín en el municipio de Zapopan No nada más me estoy dedicando a mostrarles las riquezas naturales del estado de Jalisco O también a hacer competencias de patineta, sino en esta ocasión traigo la colaboración para un torneo internacional híbrido de ajedrez Y ya estamos, miren, ya estamos aquí comenzando toda esta logística Miren nada más, ahí están las piezas de ajedrez que dicen esta es la entrada a la sede del torneo internacional de ajedrez Donde estará participando cinco sedes Venezuela, Perú, Bolivia, Cuba y México Estamos en los preparativos, viendo la parte del internet, el ancho de banda, que todo esté funcionando bien Oye Isaac, acabas de salir, ¿cómo te fue el día de hoy? Pues la verdad estuvo, pues la partida... ¿Cómo quedaste en la primera partida? Fueron tablas, la chica jugaba muy bien Ok, empataron Sí, de Cuba De Cuba, ¿y de qué país fue el segundo o la segunda contrincante? Ah, el segundo fue de Venezuela De Venezuela Estás jugando contra otros cuatro países, con México es el quinto Ajá Entonces es un torneo internacional donde nadie tuvo que viajar y todos estaban desde su lugar sede ¿Quiénes estamos aparte de México? Perú Ajá Venezuela Bolivia México Y Cuba Ok Entonces está fuerte el torneo Está fuerte el torneo ¡Muy buenos días a todos! Hoy es el día dos del torneo internacional híbrido de ajedrez Seguimos en el polvorín y ya está llegando acá Juan Carlos por este lado ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy bien ¿Cómo les fue el día de ayer? ¿Cómo terminaron? Saludos Muy bien Llevamos dos de dos Dos de dos, perfecto ¿Con quién les tocó competir? ¿Contra qué país? Venezuela ¿Venezuela? ¿Dónde Venezuela? Venezuela y Perú Venezuela y Perú Perú Te daría demasiado para el crecimiento en Jalisco, en México La verdad que es una experiencia enriquecedora porque para mí o era totalmente online o era totalmente en físico y esto de la modalidad híbrida realmente es una nueva experiencia y te da la oportunidad de jugar en tu misma localidad con gente de otros países sin necesidad de viajar y hacer más gastos. Eso es lo mejor, los torneos internacionales en esta modalidad híbrida están súper bien, si es una experiencia nueva tener árbitros internacionales y estar jugando frente a una pantalla contra alguien que no conoces, si es un poquito raro pero te acomodas muy bien, si está muy muy padre. Gracias. 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 Y pues platicamos cómo salió esta idea, como surge. Está una invitación de parte de Venezuela a hacer un evento de ajedrez híbrido en la plataforma de Tordelo, vamos platicando déjame checar las condiciones y los requisitos que se necesitan porque como va a ser para Rating Fide, íbamos viendo y de ahí surgió esa comunicación esa simpatía entre nosotros de hacer algo por el ajedrez de Jalisco ¿cuál es la finalidad? de dar la oportunidad a los jugadores, porque no es lo mismo trasladarte a otro lugar pagar hospedaje alimentación que traer un evento de ajedrez en tu misma ciudad eso facilita a los jugadores también para sus trabajos y en el gasto en lo económico pero esperemos pronto continuar con estos eventos y aquí estamos por el ajedrez de Jalisco muy bien, me parece perfecto porque estábamos hablando de que cada 15 días se puede llevar a cabo un torneo internacional híbrido con Rating Fide que esperemos se logre a menos agradecer al ayuntamiento de Zapopan el apoyo para poder realizar este evento y con los árbitros a ver, vente, pásate de este lado pues es un poquito más simple en la parte del híbrido porque ya no tenemos que estar acomodando a los jugadores en ciertos números de tableros igual independientemente de donde se sienten ellos van a entrar con su con su ID con su perfil a tornello y ellos van a jugar la partida que les corresponde en el tablero que les corresponde con el color que les corresponde aparte de que normalmente pues hay menos jugadores ya que se reparte en varias sedes el juego el torneo al final aquí hay poquitos pero repartidos en 5 países pues ya somos 70 pues hoy es el día 2 mucho éxito a darle con todo para que este torneo sea el primero la punta de lanza para muchos torneos más hoy es el día número 3 del torneo internacional híbrido de ajedrez viernes, sábado y domingo ya van 5 partidas y vamos a comenzar la número 6 ya casi son las 12 del día recuerden que estamos con el horario de Venezuela ya van a ser las 2 de la tarde y pues por ahí tenemos algunos mexicanos que están diciendo si, si, si si me quedo si me quedo si ganan la siguiente partida muy posiblemente México será el ganador de alguna de las categorías del torneo híbrido estoy con Víctor Medina que está saliendo de su quinta partida tomaste dos descansos ayer o algo así si, así es ayer no pude venir muy bien pero platícame como ves este tipo de torneos como te has sentido la verdad pues es una iniciativa muy positiva yo creo que en la zona metropolitana por lo menos hacía unos 5 años que no había un torneo con validez oficial y antes de esa ocasión por lo menos 10 años sin que hubiera nada y este es el primer momento en que hay un evento así me parece muy bien organizado y pues algo histórico dentro de las ventajas que tiene también es poder jugar con personas de otros países y sin tener que gastar en todos los gastos que conlleva porque eso es mucho un viaje un viaje como tal el formato está bien porque hay vigilancia arbitral en todas las sedes nunca va a ser lo mismo jugar en un tablero en físico que fuera en la pantalla pero aún así yo pienso que son muchos más las ventajas que la pequeña desventaja que tiene ese formato muy bien pues me da muchísimo gusto y mucha suerte en esta última partida gracias gracias estoy con Isaac hoy es el día 3 lleva 5 partidas vamos por la última la sexta y que onda como vas pues la verdad llevo muy muy bien voy 4 de 5 dos tablas dos ganadas no dos tablas tres ganadas y ahorita voy contra el primer lugar que es de Venezuela un candidato maestro para lo que no sepan del ajedrez candidato maestro primero empezamos con candidato maestro ah si cierto si cierto ya bueno candidato maestro y luego seguimos con maestro fide maestro fide maestro internacional maestro internacional y gran maestro y gran maestro de ajedrez buscas tú un título obvio todos los grandes ajedrecistas buscan siempre un título sale pues Isaac te deseo muchísima suerte en esta sexta y última partida del día gracias venga con todo ño cómo te fue tablas y y luego a ver fantasmas otra vez analízalo es que si estábamos a ver ah no estábamos como llegamos fue a esta posición porque mi rey se quedaban a 8 llegaba por la comuna 6 tarde en la comuna B como están en la torre se quedan a 4 se ha terminado a la comuna B se ha terminado el torneo internacional de ajedrez híbrido 5 países México, Cuba, Bolivia, Perú y Venezuela agradecer a Zapopan, ciudad de las niñas y los niños y fue un gran torneo en la unidad deportiva El Polvorín que por fin no también